Música 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 Introducing his opponent, across the ring, the three-time world champion fighting out of the red corner on my right. He enters the ring wearing white trunks with dark blue trim, fighting out of Juliakán, Sinaloa, México. Julio Cesar Chávez. Tengo muchas anécdotas y muchos recuerdos de Macho Camacho. Tuve la fortuna de llevarlo a Juliakán y creo que ahí nos pasamos una semana inolvidable. Era cuando yo tomaba y él también, ¿entiendes? Nos fuimos de parranda, nos divertimos. A pesar de que en el ring fuimos enemigos, abajo del ring fuimos muy, pero muy amigos. Música Música Camacho tiene las piernas para evitar los disparos, los ataques de Chávez, como vemos. Las piernas y el corazón. Música 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 Yo creo que ya del cielo nos va a estar viendo. ¡Gracias por ver el video!